Hola, amigas y amigos. Siguen las vergüenzas en este gobierno. Una discoordinación, una falta de criterio, una incapacidad galopante es lo único que se puede notar. El presidente de la república que ayer emprendió viaje hacia los Estados Unidos a tratarse de un melanoma en su ojo, dijo antes de partir que no habían analizado ni estaba sobre el escritorio el tema de sancionar con la destitución a los 70 legisladores que habían posesionado para ellos ilegalmente al superintendente de bancos. Sin embargo, antes de eso, funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de gobierno, dijo que estaban analizando la posibilidad de la sanción para los legisladores que podría llegar a la destitución. ¿Quién los entiende? Es la pregunta que nos hacemos. ¿En qué mismo quedamos? ¿Lo están estudiando o no lo están estudiando? ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo? Vergüenza ajena es lo que uno siente. Ojalá esto cambie. Ojalá haya mejor coordinación y más efectividad.